Otra historia de Geshe Ben Gungier es la que cuenta que en una ocasión él estaba en el pueblo, en casa de una familia que le habían pedido que se quedara con ellos para hacer pullas en su casa. En esa ocasión pues él estuvo haciendo sus pullas y terminó de hacer las pullas. Cuando terminó pues todos los de la casa estaban afuera trabajando y entonces pues él ya había terminado, se dio una vueltecita, llegó a la cocina y vio que en la cocina tenían pues tarros grandes de té. Los abre y dice, oh este té es de muy buena calidad y la verdad es que ya me, ya casi se me acaba el té que tengo yo en mi casita de retiro. Pues voy a coger un poquito de este té. En ese momento en el cual mete la mano para coger el té, con la mano izquierda que tenía libre, coge la mano derecha y empieza a chillar diciendo, venid, 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 que aquí hay un ladrón. En ese momento pues la familia que estaba afuera trabajando en el campo vienen corriendo y cuando llegan lo que se encuentran es Geshe Ben Gungier sosteniendo su mano. Y entonces él dice, está robando el té, lo he detenido. Es una historia muy buena que refleja como Geshe Ben Gungier sin irse por las ramas, sin pensárselo mucho, directamente cuando se da cuenta de que comete una negatividad, trata de detenerla. Esa es una historia que Geshe Lamsa nos suele contar cuando nos habla de estar atentos de nuestras acciones y cortar inmediatamente cuando veamos una acción negativa. Nosotros tenemos muchas huellas de acciones negativas que hemos hecho en el pasado y tenemos esa tendencia de cometer negatividades, pero es importante estar atento de nuestras acciones, atento de nuestra mente, para que en el momento que veamos que caemos en negatividad, como Geshe Ben Gungier, no nos vayamos por las ramas rápidamente, cortar con esa negatividad y generar arrepentimiento. De esta manera, las acciones negativas pierden fuerza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!